Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, espero que se encuentren muy bien en este día. Ustedes saben que a mí me encanta la música, yo disfruto de la música, lo llevo en mis venas. Y aunque no tengo ningún talento relacionado con esto, porque no canto y no toco ningún instrumento, aunque algunos de ustedes cuando le he hecho entrevistas a cantantes me dicen Alexa, échate una rolita, una cantadita. Y yo siempre les digo, créanme que si yo lo hiciera, todos ustedes se desescribirían. Todos ustedes ya no estarían suscritos a mi canal porque tengo una muy mala voz. Y es que algún día les voy a contar esa historia, que cuando era pequeña me encantaba el tema. O sea, yo en mi mente era tremenda cantante. Inclusive participé en concursos de canto, obviamente no salí victoriosa. Y esa fue la razón por la cual dije, un día me voy a escuchar como canto. Y desde que me escuché dije, oh ya entendí, no, 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 no lo hago bien. Así que desde ahí murió mi sueño como cantante. Y por eso es que finalmente nunca lo fui y no creo serlo. ¿Quién sabe? Ustedes me dirán algún día si me animo a la cantadita. Pero por ahora quiero que ustedes y yo disfrutemos de este video acerca de un video que colectó las 10 mejores voces masculinas de México. Y es que ustedes saben que la música mexicana ha sido una gran influencia para Colombia. En Colombia, especialmente en zonas como Santander, en donde yo nací, somos grandes consumidores de la música mexicana, tanto de rancheras como norteñas, como todo este tipo de música. Y ustedes saben que los mejores artistas han salido de México, si es que son mexicanos. O ya saben que también México ha sido la rampa y el gran impulso para muchos cantantes y artistas en general en el mundo. Así que bueno, veamos cuáles son las voces y veamos a ver si las conozco. Uno nunca sabe quién quita y sí, quién quita y no. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Yo tengo por aquí una copita de vino mientras escuchamos estas cancioncitas y nos relajamos. Ustedes cuéntenme, ¿les gusta el vino? En este caso yo me estoy tomando un vino blanco. ¿Les gusta consumir vino? Y si sí, cuéntenme cuál es su favorito o cuál debería yo probar. Así que sin más, hagámosle y que empiece esto. ¡Ay! ¡Encantada! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales de Verín. Y el día de hoy les traigo las 10 voces más importantes de la música mexicana. Así que aquí comenzamos. Número 10. Christian Sainz Valdés Castro. Nació en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1974. Sus géneros son el pop, bolero, mariachi, pop rock, entre otros. Christian Castro ha gozado de gran fama y popularidad. Teniendo una voz privilegiada que le ayuda a alcanzar notas muy altas. Christian es hijo de dos personas famosas de la farándula mexicana. De Manuel el Loco Valdés y Verónica Castro. Pero su mayor éxito es su voz. Es alabado por Marc Anthony, Juan Gabriel, entre otros. Y sus canciones son de gran exigencia. Cantarlas en vivo representan un verdadero reto para cualquier cantante. Claro que sí la fe es cual. No te tomas hermoso. Que vida voy a marcharme. Pues tú lo dejas. Porque una promesa viví. Hoy ya no puedo ser. Número 9. Tony Meléndez. Es el vocalista del Conjunto Primavera. Y es reconocido como la mejor voz del género regional mexicano de la actualidad. Ayudado por Luis Miguel. Tony Meléndez es originario de Conjunaga, Chihuahua. Desde 1989 hasta la fecha ha grabado más de 32 discos. Y se mantiene muy activo trabajando. Ok. Y se mantiene muy activo trabajando. Y se mantiene muy activo trabajando. Y se mantiene muy activo trabajando. Número 8. Pepe Aguilar. Tío que sí se quemé. Nació en 1968 en San Antonio, Texas. Muy escuchado en Colombia. Muy, muy. Aunque por ser hijo de dos mexicanos, también obtuvo la nacionalidad mexicana. Sus padres son Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Y fue criado en Zacatecas, México. La diferencia entre Pepe Aguilar y por ejemplo Luis Miguel, que tampoco nació en México, es que los padres de Pepe Aguilar sí son 100% mexicanos. Por lo tanto, se le considera mexicano. Y fue criado en Zacatecas con tradiciones mexicanas. O sea pues, éste también come tortillas. Y sus hijos también están en la música. Miren ustedes a Ángela, Ángela. Y es que él, inclusive la mamá, él también, que era cantante, los papás, creo que los dos eran cantantes. 97, Marco Antonio Solís. Es un músico y compositor mexicano. Ay, me encanta él. Empezó su carrera a la edad de los 6 años como parte del grupo Los Ángeles Solís. Sus géneros son... Mi mamá lo ha escuchado mucho. Grupero, María y familia. Colombia ha ganado diversos premios como Billboard, Grammy, Premio Lo Nuestro a la Excelencia y se ha presentado en los más importantes escenarios de Latinoamérica como Viña de Mar, Auditorio Nacional de México, Madison Square Garden de Nueva York, Luna Park de Argentina, entre otros. Número 6, Miguel Aceves Mejía. Es llamado también el rey del falsete. Él nació en 1915 en Cidajuares, Chihuahua, México. Participó en varias películas, entre ellas el asesino enmascarado. En el principio de su carrera interpretaba principalmente boleros. También se le conoció con el apodo de El Falsete de Oro y compartió escenario con los más grandes artistas mexicanos como Javier Solís, Pedro Infante y José Alfredo Filénez. Ah, ya entiendo, ahora esos tiempos. Uy, suena muy bien. Número 5, Pedro Infante Cruz. Su licencia de piloto, Pedro Infante, obvio. Él nació el 17 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Es considerado el más grande ídolo de México. Participó en más de 60 películas. Se le conoció como el ídolo del Guamuchi, el ídolo de México, el inmortal, el ídolo inmortal. Ganador del Globo de Oro como mejor actor a la mejor película extranjera. Grabó aproximadamente 314 canciones, de las cuales se desprenden muchísimos éxitos, que gozan de gran aceptación hasta el día de hoy. Número 4, Pedro Infante y José Alfredo Filénez. Juan Gabriel, conocido como el vivo de Juárez. Nació un 7 de enero de 1950 en Paracuaro, Michoacán, con el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Pasó su infancia y juventud en Ciudad Juárez. Juan Gabriel podía hacer reír y llorar al público. En 1974 grabó un álbum de rancheras con el mariachi Vargas desde Calitán, donde destacan temas como Se me olvidó otra vez. Con más de 100 millones de discos vendidos y más de 1500 canciones, es uno de los máximos exponentes de México. Con más de 100 millones de discos vendidos y más de 1500 canciones, es uno de los máximos exponentes de México. Con más de 100 millones de discos vendidos y más de 1500 canciones, es uno de los máximos exponentes de México. Con más de 100 millones de discos vendidos y más de 1500 canciones, es uno de los máximos exponentes de México. A 1953, año en el que murió. Era conocido como el charro cantor. A más de 50 años de su muerte, Jorge Negrete aún goza de gran aceptación. La canción, México lindo y querido, es un himno y la mejor versión conocida de esta canción. Número 2, José, 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 Rómulo Sosa, Ortiz. Sí lo conozco con su canción, El Triste, Tremenda. Recibió el 17 de febrero de 1948 en Azcampo Sanz, Ciudad de México. Sus géneros fueron baladas, pop latino, bolero, cosa novas, jazz y mariachi. También era conocido como el tríncipe de la canción. Él llenó a reventar escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York, su música se conocía en países como Japón, Israel y Rusia. Su estilo tiene influencia en muchos artistas de Latin Pop de la actualidad, por su voz sin popularidad. Esa, esa, esa. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Cuál es el último? Número 1. Javier Solís. El rey del bolero ranchero. Nació el 1 de septiembre de 1931 en Tacubaya, Ciudad de México. Su género fue el mariachi y bolero. También participó en algunas películas como El campeón del barrio y Juan Pistolas En 1935 fue contratado para cantar en el bar azteca Logró grabar más de 379 canciones a pesar de su corta carrera Cambió la temática de la lírica ranchera a la lírica popular Y logró llevar la música ranchera a otras latitudes Poniéndolo a la altura de cualquier estrella mundial Pues bien amigos hasta aquí ha llegado este video de tutoriales de albería Espero y el video haya sido de su agrado Y si te gustó no olvides suscribirse y dejarme su like Eso me ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido Hasta la próxima Gracias a tutoriales Gerberín Ustedes saben yo siempre les dejo acá en la descripción el link directo del video original al que reacciono Para que vayan y visiten sus canales Se suscriban, dejen su like Porque gracias a ellos es que tenemos la oportunidad de intercambiar este espacio acá En donde hago pues las video reacciones Y bueno, me ha encantado Me ha encantado este grupo de cantantes masculinos Que este canal ha escogido para hablar de sus carreras musicales A mí me encanta la música Siempre la voy a disfrutar en su máxima expresión Y siento que como que de los que nombraron conocía como la mitad Estoy bastante familiarizada a pesar de que muchos de estos cantantes Pues fueron cantantes ya que estuvieron en su gloria de su fama Ya hace unos añitos Obviamente inclusive algunos videos estaban a blanco y negro Entonces ya uno como que se empieza a dar cuenta de qué época era Pues de la que estaban hablando ahí Sin embargo Sin embargo Siento que han dejado a un cantante masculino mexicano Que es un ícono en el mundo entero Y me lo dejaron por fuera Pero no se preocupen que aquí lo voy a mencionar Y si ustedes están pensando en Vicente Fernández Sí señores Cómo me lo fueron a dejar por fuera Pero no, no se preocupen que aquí estoy yo diciéndolo Aquí está el crédito El crédito para Vicente Fernández La máxima Bueno, una de las máximas representaciones De las voces masculinas Y de las voces más importantes que representan a México en el mundo Porque es que quien no conoce a Vicente Fernández Con tremenda voz Ese señor sí tenía un talento Que no necesitaba ni micrófono para que lo escucharan a metros Obviamente lastimosamente ustedes saben que se nos fue Pero su legado y su música quedarán para siempre Él siempre decía Yo dejaré de cantar hasta el momento en que la gente deje de aplaudir Entonces lo importante es que bueno dejó su legado Dejó la música Y al fin y al cabo todos los seres humanos estamos acá en este camino de la vida Por un recorrido muy corto Es un camino que finalmente todos en su momento pues vamos a tener que finalizar Así que pues ni modo Pues muy triste obviamente Pero es una realidad que todos vamos a enfrentar Sin embargo pues vean ustedes Dejó el nombre de México y de la música ranchera muy en alto Indiscutiblemente yo les aseguro a ustedes Y lo mencioné en otro video Ustedes van a Colombia y le preguntan a cualquier persona A la que sea en la calle Le preguntan ¿Ustedes saben quién es Vicente Fernández? Ellos les van a cantar una, dos, hasta tres canciones Porque estoy segura de que lo conocen O sea es demasiado Es demasiado el cariño hacia la cultura mexicana Y hacía su música que estoy segura que de verdad lo conocen Y no solamente a Vicente Fernández Pero ahí nomás para dar un ejemplo De los que mencionaron acá en el video Me gusta mucho Juan Gabriel Ay pero por favor Con esa elegancia y con ese talento Porque tenía ese rasgadito Bueno tenía, todavía tiene Porque seguimos escuchando sus canciones Pero digo porque también pues falleció Ese rasgadito en su voz Así tremendos Que son estos cantantes Con este estilo tan único Y tan difícil de igualar Que uno dice ¿Será que vamos a poder disfrutar De futuros cantantes con todo este talento? Ahí estaremos para mirar Si sucede o no ¿Qué otro de los que ellos nombraron ahí? Bueno también el cantante Pepe Aguilar Ya sabemos que él viene de una familia Con un recorrido artístico y musical muy grande Él tiene desde sus papás Porque yo sé que la mamá de él Si era cantante No estoy segura si el papá Ustedes ayúdenme Y él siguió con esta tradición hacia sus hijos Y ahí tenemos pues a Ángela Aguilar También esta jovencita que está imponiendo su estilo Y su música también muy única Y dejando como siempre el nombre de México en alto Que a mí me encanta Y digo wow, tremendo Así que ustedes cuéntenme ¿Cuál fue su favorito? De los que nombraron en este video Y también cuéntenme ¿Qué otro se nos escapó? ¿Qué otro cantante con voz masculina Ustedes sienten que se hubiera merecido Tener un lugar aquí en este top 10? Déjenmelo saber en los comentarios Recuerden que si les está gustando este video Y quieren apoyarme Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es darle un like a este video Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que sean los primeros en ver mis videos Recuerden también darse una pasadita Por mis otras redes sociales Por mi Instagram Por mi TikTok y mi Facebook Ahí está Para que vayan Echen una chismoseadita Vean fotitos, videos Otro tipo de material Para que se rían Ahí hay de todo Y la idea es que compartamos juntos Ustedes ya conocen mi frase Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Recuerden que este es un espacio Para que ustedes y yo Disfrutemos Así que esto ha sido todo por el momento Nos vemos en un próximo video Chaito 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 Chaito